7 minutos, ya los saludo al señor Ernesto Tenemont. ¿Qué haces, Ernés? Se acabó una época. Si no, se terminó. Vivimos con la ilusión de que todo iba a durar mucho tiempo, y ayer quedó claro que nunca, que lo vamos a extrañar, está bueno, pero... Debería haber sido a tiempo ese hijo. Y, qué sé yo, a mí me parece que Scaloni debe querer... Scaloni quiere hacer otra cosa en su vida, ya ganó un mundial, es un tipo tranquilo del campo, del campo, del interior de Santa Fe. No sé, su familia se sencilla y de repente le tocó ganar un mundial, bueno, estuvo bueno. Y el tipo quiere volver a hacerlo de siempre, y no para de ganar, y el tipo yo creo que inconscientemente va a ser imposible por perder, porque quiere volver a su vida. Pero ayer hizo un gol de estudiantes, primer palo que a veces se han pedido para atrás. Sí, sí, está bien, está bien. O sea, tiene... Messi, en algún momento, viste que cuando dijo a la mujer, ya está, ya está. Él no entendió que ya estaba. Claro, ya está, si dijo ya está, está claro que ya está, ¿entendés? Bueno, pero está resistiendo ante la historia, de la mano del Dibu. No, está bien, pero asumamos... Que se termina una era. Se termina una era. Y no seamos nostálgicos, no juegan como esa selección, porque nos va a pasar lo que le pasa a River. Bueno, yo tuve un año de tratar de estirar la era Gallardo, y fue el peor año de Gallardo. Lo que le pasa a Independiente, que vive soñando con, cuando Bocchini, Bertone, y nada, hay que remarla de nuevo y empezar. Por los partidos. Triunfalista el tipo, ¿no? A mí me quedó la idea, hoy a la mañana, porque anoche me dormí, pero que sigue estando ahí la magia. Porque vos decís, una no va a salir la del Dibu, una no la va a atajar. Una serie... Cuando fue a los penales me dio miedo, ¿eh? Por eso. O sea, es que pensé, cada cual con su historia. Chiquito Romero. Claro. Alaba a todos, hasta que un día le tocó estudiantes. Claro. Y fue. Entonces dije, estos negros nos van a agarchar los... Perdón. Pero así se habla, cuando está viendo chiquitos, nos van a agarchar. Y qué rápido que son, qué fuertes. Qué esbeltos que son al lado. Y después ya te dan ganas de decir, escúchame de Paul, te bancamos todas. Cortala con el peinadito. Basta con la trencita. Parece Bodere. No rompa la pelota. Y así, y así cada cosa. Y después decís, escúchame. Yo decía, ¿cómo lo vas a sacar? Yo soy fan de Lautaro, ¿no? ¿Cómo lo vas a sacar a Lautaro? ¿Estás loco? Entonces, era Di María por Messi, porque Di María desborda por un lado, le llega la pelota a Lautaro y los tenés a los tipos arrugando. ¿Cómo vas a sacar a Lautaro para que Julián haga qué cosa? Si no, toda la volvedad del hincha. O sea, en el próximo partido, hace cuatro, decís, muchachos. Igual nada, igual qué sé yo. Estamos todavía bendecidos con el arquero. Es una cosa, yo como hincha de River, que siempre siente que cuando va a los penales pierde, esa cosa de... No, 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 pero hay otra cosa ahí que estamos viviendo, aunque no lo aceptemos, la despedida de Messi. Claro. Entonces, ¿qué hacés vos frente a eso? Porque mi sensación, bueno, en un rato la escuché a Gustavo a ver qué dice Gus, que es el que sabe. Pero la sensación es que uno lo ve estructuralmente. Bueno, lo ponemos o no lo ponemos, pero está. Y a mí me parece que no. Bueno, pero ¿él qué quiere? Bueno, él quiere jugar, listo. Es Messi. Y le pagamos todo lo que haya que pagarle. Y dice, Maradona, ¿quiere ser el técnico de la selección? ¿Pero sabe? No, no sabe. Bueno, pero es Maradona, ponelo. Que pierda 4-0 contra Alemania, pagamos la deuda, debemos. Entonces, hay un quilombo en el momento en que el tipo que te dio todo... Y sí. ¿Qué lo ponés de suplente en el segundo tiempo? Pero aparte, ayer, el primer tiempo, era notorio que no le pasaba ni cerca, no intervenía. Está bien, hubo dos momentos donde la tocó y hizo las cosas. Claro, hace magia. Pero durante mucho tiempo no... No, pero de repente, viste, Messi, María, lo guardás para el segundo tiempo y te cambia porque entra con aire. No sé, estoy reprimiendo como está en el aire del hincha, pero como psicólogo, te digo... Claro. Y aparte, ayer igual, más allá de Messi, estaba mal Enzo Fernández con la pelota. O sea, había problemas de mal partido, mal fundimiento y los otros tipos tenían con qué jugar y... Y la sensación de que vamos a... Lo loco es que el Divo ataja una con la misma parte del pie que con Francia. No, 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 el Divo es una cosa increíble, no es solo los penales, el primer tiempo. Eso te explica por qué, en las canchitas donde entrena mi hijo, la única remera que le compite a la de Messi es la del Divo. O sea, el gran ídolo de la selección después de Messi es el Divo Martínez. Y cada vez más y cada vez más. Ayer fue increíble, increíble. Te daba risa cuando te bajó el segundo penal, te daba risa. Porque si no, ¿qué te cagó de un chabón? Y encima, en el partido, en el penal que se tira más lejos de la pelota que se puede tirar, se pasó de largo para el otro lado, el otro ya está, es pegar el palo. O sea, mamita. ¿Hablamos de otra cosa un segundo o no? Como vos quieras. Cuenta una cosa que me pasó ayer. Fui una... Gran metaforista, el zar. La escuela es melconian. Sí, bueno, se ve que garpa. Melconian, después, él no lo va a aceptar nunca, pero también es metaforista... Agis. Álvares Agis. Bueno, la deuda como la droga. Sí, más difícil que quedara dentro de una botella, dijo un día. Bueno, escuchame. Que es muy difícil. Que es muy difícil. Depende de la consistencia. Escucha. Como fue lo que dijo el cepo, para salir del cepo... La brecha es el pato en la puerta para salir del cepo. ¡Oh, poeta! Cada uno roba la plata de la manera que puede. No, no, yo no digo que roba la plata, digo, me impresionó, es un poeta. Escuchame. Digo, para poeta estamos los periodistas, ¿no? Obvio, que no venga otro a arruinar el... Nosotros reconocemos la poesía, pues somos... Claro. Así como la... Yo no lo tenía metido, el Thorblech. O sea, tampoco... Claro, primero me lo avisó Cavallo y no hice nada, después me lo avisó Carlos Rodríguez y no hice nada. Ahora es tarde. Escuchame. Ayer se produjo algo que es muy simbólico del momento. Fui a la feria de industria que está haciéndose en Pilar, que se llama Industrializar. Y hay un clima de industria. O sea, vos hablas ahí y te dicen, Ferrum cerró por un mes, FB cerró por un mes, Whirlpool cerró. Te dicen, cerró por ahora provisoriamente un mes sin producir. Ese es el clima. Entonces todos los que van a hablar ahí cuentan ese clima. Y en el medio de todo ese relato, que también es que va a ser Millet, tiene un modelo industrial, no tiene, se abre a preguntas de los industriales que están ahí. Y agarra el micrófono en un momento un industrial a bancar a Millet. Y está sentado al lado del intendente de Pilar, Federico Achaval. Y el tipo nos dice a nosotros que estábamos opinando. Dice, yo los escucho a ustedes muy críticos de que esto no anda, de que no hay modelo industrial, de que van a venir las importaciones, de que nos va a ir mal, de que está todo cerrándose. Pero para mí hay que darle tiempo, dice el tipo. Bancándose ahí el momento. Muy interesante, muy interesante. Para mí hay que darle tiempo. Yo tengo una fábrica desde la década del 60, dice el tipo. Y estamos mal hace muchísimo tiempo. Y termina hablando de los problemas para importar del último tiempo. Y termina diciendo, al lado del intendente, que encima ahora nos suben las tasas municipales que nos están matando. Al lado del intendente que organizaba todo el evento. Fue un momentazo. ¿Quién le respondió? ¿Alguien le respondió? Sí, le respondió Horacio Riggi, uno de los capos del cronista comercial. Dijo, yo respondo. Bueno, no sé si lo conocés a Horacio. No. Que es un tipo que nunca levanta la voz. Habla suave, muy suave. Y le dice, yo entiendo su malestar. Pero Argentina está en un problema industrial, estructural. Porque ha quedado en el medio, le dice Horacio. No producimos ni a escala tecnología de robots como Alemania. No producimos manufactura barata como Asia. Producimos una cosa intermedia. Esa cosa intermedia ha generado un entramado de trabajo y de producción que es muy dependiente del tipo de cambio. Si vos no generás ese entramado de trabajo y producción tenés que ver qué vas a generar. Tenés un problema con los impuestos. Pero con esos impuestos bancás la educación y la salud y el apoyo social de mucha de la gente que tiene problemas. Interesantísimo el debate. Fue espectacular. Y después, primero, por un lado, muestra que hay un industrial en el medio de lo que todo se denuncia como un drama de recesión, que hasta en ese punto dice, escuchame, venimos tan mal que dale tiempo. Eso es muy llamativo. Segundo, que además de no ver que lo está destruyendo la recesión, dice, el problema es que acá me están subiendo las tasas. El intendente te dice, ¿cómo no voy a subir las tasas? Si me cortaron la guita que venía de la nación, ¿a quién le subo? ¿El alumbrado barrio y limpieza que paga la gente o la industria que me puede pagar más las tasas más los barrios cerrados? Y sí, a mí vienen acá y me putean porque yo subí las tasas, dice el intendente. Todos te dan una razón para mostrarte el quilombo en el que estamos. Me pareció como súper, súper demostrativo del momento, que uno no sabe hacia dónde va a ir, hacia dónde te va a llevar, pero que cualquier lectura lineal que uno saca, o a veces leyendo un indicador, es una parte. Vos bajás ahí y sí, tenés todo lo que están cerrando, pero tenés uno que te dice, yo estoy harto de que esto nunca anduvo. Y después lo que terminábamos discutiendo es, porque él decía... Son dos miradas totalmente legítimas. Obvio, y después estaba la mirada, sí. Demos el tiempo, porque esto anduvo como el orto 20 años y estamos mal y qué sé yo qué sé cuánto, y el otro que te dice, dale tiempo, te va a hacer pelota. Entonces, finalmente es una cuestión de la formación de cada uno y es una cuestión de tener fe o no tener fe, porque, no sé, yo creo que he visto tanto la ilusión de los primeros tiempos y te da mucha impotencia a los tipos que han dicho en cada momento, che, miren que esto termina mal por esto y por esto y por esto, y que después la gente se da cuenta, pero el daño ya está hecho. Que me da pena, me da pena, me da ganas de que el industrial que defiende eso, que es muy genuino y muy legítimo y muy respetable, tenga razón. Pero cuando vos hablás con los que más o menos saben, te están planteando que, al menos en estos términos, no digo que no le encuentre alguna vuelta después, si es que se la busca y qué sé yo, pero hasta este momento no está pasando eso, no hay ningún indicador de que... A ver, mi ley hablaba en abril, ya tenemos datos de que estamos rebotando, estamos en junio y todos los datos son, los datos por lo menos los que yo veo, no sé qué es lo que estás viendo vos, de actividad, peores que mayo. O sea, no ves, ni siquiera ves, si querés, hay una pendiente que es un poco más suave, porque se cayó tanto, que ahora no cae tanto, pero sigue cayendo, y sigue cayendo desde pisos muy bajos. En un momento el industrial dice, a mí cada vez que acá yo escuché hablar de política industrial, era porque estaban favoreciendo a uno. Y es cierto eso. Y el debate que se daba, solo como intento de cierre, es que, y esto se lo dije yo también, yo nunca sé si en Argentina fallan las políticas industriales determinadas, o esas políticas fallan porque la inestabilidad cíclica hace que falle cualquier política industrial. Si vos le facturás a que el problema es que esto fue un tongo, que tal vez lo fue, o esto fue una mala política industrial, o eso fracasó porque tenés ciclos y saltos. Además, yo creo que es el peor momento de la política que yo he visto. La política argentina está, hay excepciones, por supuesto, pero vos ves las cosas que han pasado en el Parlamento, vos seguís el devenir del tema del tabaco en el Parlamento, y ves valijas volando por todos lados, que todos ven, todos ven, y qué sé yo, yo no tengo pruebas, hay un personaje central en el PRO en la Cámara de Diputados, del cual todo el mundo habla de un escándalo, y que toda la gente del PRO sabe que hay un escándalo con ese personaje. Y la gente del PRO sigue tolerándolo como un personaje central del PRO. Si eso que se ve tan claro con una ley, vos ves el clima moral que hay dentro del PRO. El clima moral dentro del PRO. Yo cuando bromeé al otro día, ayer, con... ¿Cómo se explica que Spert haya sido candidato de la RETA? Estoy hablando de Spert y de la RETA. ¿Y cómo se explica tal cosa de Spert? ¿Cómo entraste diputado por la RETA si sos libertario? ¿Por qué razón? La interpretación que daba Milley en ese momento era una valija. Milley en público. Ahora, Milley daba en público la interpretación de la valija, pero después lo suma como colaborador de él. Ahora, lo mismo con la senadora esta que se va a la Unesco. Le compraron el voto, sin ese voto no había ley. Ella lo vende, Milley lo compra, ¿y el resto del Senado? ¿Qué dice de eso? ¿Cómo no fue un escándalo tipo lisando de la torre? ¿Entendés? Entonces cuando vos ves esos síntomas, vos ves que está totalmente aceptado el choreo, la coima, etc. Y cuando llegan al poder, benefician a uno para acá con régimen liberal, con régimen dirigista, con lo que sea, aparece un dedo que dice, ley del tabaco no. Entonces, ¿y qué fue eso? Y así decís, le dan más ventaja a los abogados de las grandes empresas redactando, ¿eh? ¿Qué fue eso? Entonces todo eso que ves, ves que ahí no importa si el régimen es liberal o dirigista. Es lo mismo. No me da ganas, parece en la antipolítica, digamos, la mirada de Milley, de la casta, es correcta. Le falta un detalle. Yo soy parte de la casta. Yo utilizo el respeto de la casta. Yo incorporo la casta. Yo pago lo que tenga que pagar para tener poder. Es decir, Milley es la apología de eso. Es la versión más descarada de eso. Pero eso existe antes que él, ¿no? Yo tengo que entregar porque ahora viene otro programa. Sí, sí, se va a enojar el tipo. El tipo se va a enojar. Sigan en Radio Como Vos. Dale.